hola más que nada estoy muy contento por los resultados, el número de visitas que hemos tenido en el de octubre y el número de suscriptores ahora en este momento hay un total de 26 inscritos antes que nada ustedes se preguntarán qué significa porque alguna gente me ha preguntado qué significa esa pintura que yo pinté y ustedes ven hay un color naranjo amarillo y violeta cierto pero imaginemos que hay un planeta o sea es una pintura surrealista abstracto surrealista existe un planeta donde los colores que predominan son el naranjo el amarillo y el violeta nuestro planeta tierra tiene los colores digamos principales que es el azul que es el mar y el oxígeno ya es verde que la vegetación y el rojo que la sangre son las tres fuentes fundamentales de la energía vital de los colores del planeta tierra por supuesto la energía vital sí porque porque la energía vital es el rojo es la sangre el verde son las plantas con que se alimentan a los animales el oxígeno que podemos respirar y el azul del agua y obviamente que el mar y el cielo que notó no es tan azul pero tienen absorber en los rayos solares y absorbe el resto de colores menos el azul y por eso tiene ese color para el planeta imaginemos que no exista ni el verde ni el rojo ni el azul sino que existe el morado naranjo y el amarillo entonces qué ocurre ese planeta es como otro tipo de civilización no necesariamente tiene que tener formas formas como nosotros ojo nariz boca sino que tiene como forma de energía entonces por ejemplo esta energía amarilla es la que alimenta es como una energía una especie de energía solar que alimenta la energía del color morado ya y a su vez hay otra energía superior que viene siendo como una energía muy poderosa mental que es el color naranjo ya o viceversa o viceversa puede ser también que del amarillo se alimenta el naranjo y el morado es la energía superior ya y la energía pensante pero todo conviven no se comen entre unos y otros sino que hay una buena una buena armonía y una buena convivencia de esa energía y de eso se trata esta pintura un planeta donde predomina el morado naranjo y el amarillo a diferencia de la tierra bien ya ahora vamos a ir al tema de de cómo avanzado como la guión mira yo antes que nada yo entiendo comprendo en primera comprendo que estamos en cuarentena estamos muy limitados no se puede comprar materiales estamos con preocupaciones hay muchas cosas que se nos ha complicado en nuestra vida diaria por eso yo digo siempre que puedan participar bienvenido siempre que estén también que tengan disposición pueden crear pueden participar de la materia del aprendizaje en youtube pero si yo mismo también tengo mis propias limitaciones no tengo muchos materiales tampoco me limito a un video por eso por eso las clases que yo estoy impartiendo son más bien clases cognitivas qué significa cognitivas se basa más bien en conocimiento más que trabajar con las manos porque bueno los artistas trabajamos con las manos pintamos con las manos hacíamos cultura con las manos pero también hay otras materias que bueno yo cuando yo he estudiado en la academia de arte también era el aprendizaje cognitivo que es el aprendizaje de conocimiento y el conocimiento importante la historia filosofía porque nos permite cultivar el desarrollo mental para inspirarnos más en nuestro trabajo es lo que se llama acervo cultural es fundamental porque la base de toda cultura no solamente sabe pintar sino tiene sensibilidad nosotros hablamos por la sensibilidad por el acervo cultural por la capacidad de la persona de leer de investigar de estudiar y esto es fundamental y para terminar quiero aclarar un tema de nuestra disposición mental yo todos nosotros estamos preocupados es cierto pero yo diría que más que nada para mí es importante vivir el presente el presente hoy estamos bien estamos vivos bueno a lo mejor algunos están pasando un poco más difícil otros depende o sea depende de la familia dependemos pero más que nada es vivir hoy el presente no pensar en el futuro ni qué va a pasar mañana que si la economía que si la salud que si me va a ir mal bien no es hoy y ser lo más optimista hoy cuando cuando abrimos los ojos en la mañana decir bueno hoy me siento optimista me siento con ganas de hacer cosas porque tenemos que tomar esa actitud realista y positiva para poder salir adelante y no pensar mucho del futuro porque nadie ni uno de nosotros sabíamos que en la región de la región de madallanes iba a venir una pandemia y llegó una pandemia nadie o sea fue como un factor sorpresa la vida está lleno de sorpresas por eso hay que puede ganar la lotería no sé o sea o no sé o pasamos a cosas por eso hoy es importante y quiero destacar unas cosas de los psicólogos cognitivos hablan de la importancia es decir de desarrollo mental la disposición mental dice que es subjetivo que significa que la realidad que nos rodea no es tan objetivo como parece sino que depende de nosotros depende de nosotros como miramos el mundo dice una de las cosas que cita mucho el psicólogo cognitivo dice todo depende del diálogo mental y así fluye en tu cuerpo y mente que significa el diálogo mental si yo digo me pongo a pensar como diálogo mental hoy me siento pesimista me siento preocupado me siento abajoneado el cuerpo va a responder de esta manera o sea si tú creas un ciclo vicioso con este diálogo mental con esa actitud mental así mismo responde tu cuerpo y la mente entonces crea estrés problemas psicotomáticos entonces hay que cambiar ese diálogo y como cambiar el chip ese diálogo decir no hoy me siento dispuesto a hacer más cosas me siento más optimista voy a hacer ejercicios físicos voy a ver qué puedo hacer tengo mi mente abierta a otro conocimiento esto es lo que dice cambiar el diálogo tiene mucho cuidado con el diálogo interno es una cosa muy importante que hablan los psicólogos dice cuidar tu diálogo interno y es muy o sea nada negativo puede entrar en nosotros mismos cambia el diálogo hace algo más positivo y que eres capaz que puedes hacer cosas mejores y que toda la vida es muy relativo nunca se sabe lo que pasa mañana no sabemos lo que piensan las otras personas la realidad no es tan objetiva como parece uno piensa que la realidad es objetiva no la realidad juega muchas cosas y es muy subjetiva está lleno de subjetividad eso es una cosa muy importante y también además dice no todas las personas tienen que ser agradables hay personas que son muy agradables y hay personas que no lo son algunas personas no te van a entender nadie es malo del todo o bueno del todo es decir nadie es perfecto y muchas veces hay personas que no estarán de acuerdo con tus ideas con tu imaginación es decir el problema es ser tú mismo ser tú mismo y ser feliz tú mismo y eso es fundamental y además lo que no puede controlar toda la situación asúmelo hay cosas que no dependen de uno y lo que cuenta es nuestra imaginación interior se conoce como ciudadela interior en nuestra ciudad interior es lo que cuenta es lo fundamental para la fortaleza mental así que ahora vamos a ver y por último la felicidad vuelvo a decir vuelvo a existir solo está en la fortaleza y en la visualización interior es decir si ustedes desarrollan mucha visualización mucha imaginación interior recuerden ustedes van a ser más felices y vamos ahora a comenzar la historia de la pintura de la región de Madianes es un tema muy nuevo ya estamos listos bien es decir